Ya no aguanto un minuto más Todo está listo para bailar Baila buggy, 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 baila buggy hasta la madera Cuatro fines de semana ya que me enteré De un concierto de buggy en la entrada ya compré Tengo ya preparados los ahorros de todo un mes Mi mejor camisa y los zapatos de craque Pues larga fue la espera esta noche allí estaré Baila buggy, baila buggy, baila buggy Baila buggy, baila buggy, baila buggy Ya está el amanecer En la puerta de la sala esperando que abran ya Los porteros me han dicho todo listo ya está Una vez ya adentro escojo el mejor lugar El primer acorde del concierto empieza ya Tres, unos segundos, todo el mundo bailando ya está Baila buggy, baila buggy, baila buggy Baila buggy, baila buggy, baila Baila buggy hasta el amanecer Baila buggy, baila buggy, baila buggy Baila buggy, baila buggy, baila Baila buggy, baila buggy, baila buggy 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 Baila buggy, baila buggy, baila buggy, baila buggy Baila buggy, baila buggy, baila buggy, baila buggy Baila buggy, baila buggy, baila buggy, baila buggy Gracias por ver el video.